Se vinieron, se vinieron Viene el satanás Viene el satanás, viene el marrito Ay que carreroto otra vez, que carrerón, que carrerón Ahí está, el marrito lo alcanzó Vamos a dar la repetición De los altos de Río Grande, sácate cádigo ahora Mandan traer a Luis López, que es también de la colonia Para calar el potillo y para darle victoria En un carril de placeros, le gana una lazana Aunque traía mucho nombre, pero para darle faltaba